¿Qué es el partido de la liberación dominicana? Lo que llamó la atención porque siempre uno vio como que los discursos eran diferentes, el comportamiento, pero me gustaría ver cómo ustedes lo ven. No, básicamente era algo que venía, algo que estaba acrecentando ese sentimiento, sin dudas hay que decirlo. Francisco Javier es una persona con una oratoria extraordinaria, muy buena, habla muy bien, cosa que a Abel le falta un poquito. Entonces tú tener un coordinador de campaña que brille un poco más que tú, pues comienza a generar un poquito de problema, te hace opacar a ti mismo. No me consta que tenga nada que ver con lo que acabo de decir, es algo que uno percibe, es percepción puramente. Pero se veía porque ya se había hablado la semana pasada de que había como que no se sentían cómodos el uno con el otro. Y que en las últimas reuniones, pues Francisco Javier no había participado en la dirección política, bueno, comité político del Partido de Liberación Dominicana. Entonces, sin dudas era algo que se veía venir, yo creo que puede debilitar la campaña, porque yo creo que Francisco Javier, si bien no es un candidato a nada, es alguien que suma con su oratoria, con su discurso, y tú necesitas tener gente en varios frentes. O sea, eso yo creo que puede debilitar la campaña de Abel Martínez. Espero que no, porque no le deseo ningún mal a ese partido, ni a nadie en particular en el partido. Pero también se ha divulgado de que Francisco Javier tiene una posición distinta sobre el tema de las alianzas, y que curiosamente hemos visto envalentonado a Abel planteando que vayan solos. ¿Habría alguna situación interna en el PLD? Sin dudas, no todo el mundo está de acuerdo con las alianzas, y en qué momento hacerlas. Y cuando me refiero a no todo el mundo, me refiero a no toda la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana, porque sin dudas que las bases del Partido de la Liberación Dominicana están con su líder histórico, que es el presidente Fernández. Obviamente, cuando toda tu vida has estado en una marca, en un partido, pues tú tratas de mantener eso, y además tienes ocho años de un gobierno anterior que de alguna forma te complacieron en algunas cosas, y tú tienes un compromiso moral con un equipo. Pues tú te quedas en el partido anterior, pero no hay dudas de que las bases del Partido de la Liberación Dominicana están conteste a una alianza con la fuerza del pueblo. La fuerza del pueblo, yo creo que es el más perjudicado del tema de las alianzas, en el sentido de que hablar de alianzas significa que mucha gente del Partido de la Liberación Dominicana que estaban pensando en dar el paso e irse, pueden venir ahora y decir, pero si me quedo aquí, quizá con la alianza consigo más. Entonces, a nosotros es que nos perjudica el tema de la alianza constantemente en los medios de comunicación. Yo creo que la fuerza del pueblo ha demostrado, las últimas encuestas así lo dicen, que podemos solo, que podemos seguir creciendo, que te llevamos sin dudas a un crecimiento vertiginoso, que estamos calando en las simpatías, y que nuestro principal jefe de campaña se llama Luis Abinader con su mal gobierno. Luis Abinader. Cuando tú tienes de frente a un gobierno que tiene desaciertos, tras desaciertos, sin duda la esperanza de la gente se va volcando hacia el presidente que tiene la expertise, que tiene la experiencia, y ese es Leónel Fernández en el caso de hoy. Pero mire, el gobierno ha reservado una cantidad importante de dinero que dice que lo tiene como reservas, y todo el mundo espera que ese es un dinero para la campaña, para utilizarlo. ¿Qué posibilidad hubiera de eso? Bueno, no hay ninguna duda de que ganarle a un gobierno unas elecciones solamente se logra con una división interna, como pasó en las elecciones pasadas, o con un fraccionamiento de la oposición, o con un desgaste muy grande del presidente anterior, como pasó en las elecciones pasadas también, que la gente salió a buscar un salvavidas. Pero sin dudas en estas elecciones tenemos un presidente que el país conoce, que conoce sus luces y sus sombras, pero más luces que sombras. O sea, que el que no está... Fíjate, en la última encuesta que vi publicada en el periódico Hoy, si usted la revisa, te vas a dar cuenta que la juventud... Que por cierto, yo quería preguntarle sobre cómo se manejan ustedes en las encuestas. Sí, pero en esa encuesta, si usted se fija, nosotros tenemos mucho más puntos que Luis Abinader de 35 años a menos. ¿Por qué? Porque aquel joven que tiene menos de 35 años, que apenas vivió parte de los gobiernos de Leonel Fernández, ese señor, pues, básicamente no sintió el desgaste político que haces el poder cuando tú te vas desgastando, que la gente se cansa de ti y eso. No lo sintió. Pero hoy en día, cuando miran hacia el lado, cuando andan en una calle, pues, obviamente ven un metro, ven un elevado, ven una autopista del Coral, ven un sinnúmero de obras, ven todo lo que está estructurado, todo lo que está hecho, todas las soluciones viales de la República Dominicana, todas las clínicas, todos los colegios, lo hizo el presidente Fernández. Y sin duda, eso hace que la población joven... A mí me pasó cuando... Yo no conocí, yo no viví los 12 años de Joaquín Balaguer. Balaguer estaba vivo, pero no tenía interés político, no me daba cuenta de lo que estaba pasando. Pero cuando sube el PRD, ya es el desgobierno que hizo, pues la gente volvió y pidió a Joaquín Balaguer. La gente pidió a aquel asesino, si se quiere. Se hablaba de que era un asesino, de que sus 12 años, que Balaguer, que mataba a los jóvenes. Y la gente lo volvió a pedir porque había dejado un legado en obras de infraestructura con una visión de futuro que los otros presidentes de los partidos revolucionarios siguen igual que no lo han tenido. Pero yo lo siento, ustedes, los dirigentes de la fuerza del pueblo, como muy confiados, muy seguros. Pero entonces, en los medios de comunicación y las encuestas, hay informes desfavorables. Incluso le ponen una negatividad a Leónel Fernández muy alta. ¿Cuál es la real visión? ¿Ustedes tienen manejo de encuestas diferentes? Mira, ahora mismo un compañero me mandó una encuesta. Nosotros, todas las encuestas que hemos visto, sabemos que hay muchas que son para generar percepción, para generar una opinión pública. Porque el dominicano tiene el defecto de que le gusta aliarse solamente al ganador, no al buen discurso, no al buen presidente, al mejor candidato, sino al que parece ganador. Ellos creen que es como un equipo de pelota, que hay que aliarse al mejor equipo de pelota. Y no es así. Pero, en todas las encuestas, no importa si son de percepción o son reales, hay características y tendencias que son igualitarias. ¿Cuáles? El PRM está bajando. ¿Quién más está bajando? El PLD está bajando. ¿Y quién está subiendo? La fuerza del pueblo está subiendo. Otra cosa que le da una señal al pueblo dominicano de cómo van las encuestas real y verdaderamente, es ver cómo la está viendo Luis Abinader. Está cambiando su estrategia. Comenzó con una campaña de afíliate. Sin embargo, vemos que el presidente Fernández mantiene la misma estrategia. Afíliate y juramentaciones. ¿Por qué? Porque el presidente Fernández ha visto que está dando resultados, que estamos creciendo, que estamos a punto de un empate con el presidente Luis Abinader y que garantizamos que en segunda vuelta nos vamos con la preferencia del pueblo. La tasa de rechazo obedece a que en la medida que usted genera tasa de aceptación, genera tasa de rechazo. Si yo lo evalúo a usted, le garantizo que no tiene tasa de rechazo. Los líderes generan favorabilidad y rechazo. Mire, ya tenemos pocos segundos. Muchas veces se cree que el crecimiento de Leonel Fernández debe depender del PLD, pero hay una porción grande de gente que no tiene identificación hasta ahora. ¿Ustedes han pensado trabajar en ese sector? Yo nunca he sido del Partido de la Liberación Dominicana en toda mi vida. Yo entré a la política a partir de que el presidente Leonel Fernández saliera y conmigo han entrado muchísimas otras personas. Pero también estamos juramentando perremeístas, perremeístas disgustados que aspiraban a una posición alcalde, a diputado y que hoy su partido ha comprado a la oposición y le ha garantizado una reelección en contra de las aspiraciones de los propios compañeros del PRM. Juan Ramón, mi economista, importante hombre para dialogar. Tenemos que irnos al final por el tiempo, pero yo creo que nos debe mayores conversaciones. Y a ustedes gracias por estar con N Meridiano y sigan adelante con N Noticias. Toda la programación de Televisión. Buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!